Bien, continuamos con el desarrollo desde su espacio, marco de referencia, para nosotros es todo un placer recibir en el día de hoy a una mujer y para nosotros un placer digo porque hace política y siempre valoramos esa parte porque es importante que la mujer se decida a ser parte de las transformaciones de un país y de manera especial el nuestro, por eso nos gusta que las mujeres se motiven y esto es un ejemplo fiel, me refiero a la licenciada Josefina Doctora. Licenciada Delia Josefina Ortiz. Licenciada Delia Josefina Ortiz quien es del PRM y bueno una miembro del PRM y de manera especial está aspirando a la presidencia de la república. Así es. O sea que hay mucha tela por donde cortar señores, bienvenida, ¿cómo está Delia? Muchas gracias Lenny por la invitación, estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y de inmediato Delia vamos a entrar en materia, una persona bastante docta, ¿verdad? De varias especialidades, es abogada, es psicóloga clínica, perdón, pero también experta en relaciones internacionales, entre otras ciencias que veo aquí pues un currículo bastante extenso, interesante que hay que resaltar esto porque la preparación académica es el primer paso que debe dar todo ser humano para, ¿verdad? Avanzar en la vida. Pero bueno, vamos a iniciar comenzando por saber y que los amigos televidentes pues estarían curiosos de saber cuáles son las motivaciones que ha tenido para aspirar dentro del partido, sobre todo con un presidente de la República que legalmente está hábil para un proyecto reeleccionista y que bueno, es un tema. Cuéntenos, Delia. Muchas gracias Lenny y a tu teleaudiencia. Fíjate, yo entiendo que la mujer, nosotras las mujeres, tenemos el mismo derecho que los hombres y tenemos muchos años trabajando por esa equidad que para mí no es igualdad, es equidad. El hombre es el hombre, nosotras somos las mujeres, buscamos equidad, que es iguales derechos, igual tratamiento, iguales salarios, la justicia también favorable para nosotros porque la igualdad es imposible ya que nosotros a nivel de genes, a nivel de cromosomas, estamos prediseñados para ser diferentes. Pero en cuanto a la política entiendo que la mujer necesita lograr más espacio, la mujer tiene que salir del discurso y llegar a la realidad. La mayoría de los partidos políticos tienen grupos de mujeres que apoyan hombres, entonces las mujeres solo servimos para estar en el discurso, las mujeres, los jóvenes, los niños, pero cuando queremos salir de ahí se nos obstaculiza por cualquier medio y se nos dice no es tu tiempo, ahora no, ahora voy yo, ahora va fulano, pero por suerte yo pertenezco a un partido que es narbola el desarrollo, la democracia y la igualdad. En cuanto a la democracia yo tengo el mismo derecho que tiene el presidente de la república a aspirar porque yo puedo votar y también puedo ser electa, ese es el sentido de la democracia. Desde el punto de vista de la igualdad tanto él como hombre y yo como mujer tenemos derechos. Y en cuanto al desarrollo pues todos tratamos de desarrollarnos, unos se desarrollan en el área económica, otros se desarrollan en el área del conocimiento y todos de alguna manera aportamos, el desarrollo es realmente amplio. Y como nuestro partido lo permite, la constitución también, nosotros entendimos que este es el momento de participar y tan pronto el partido abra la oportunidad de inscribir nuestra precandidatura, lo vamos a hacer porque hemos dicho en varios lugares, no le tenemos miedo al éxito, las mujeres tenemos que empoderarnos. Yo tengo 40 años en política y ya es tiempo de salir, como decía al principio, del discurso y llegar a la realidad. A propósito de que usted dice que la constitución, el partido, así lo desestablecido, no ha sentido cuál ha sido la receptividad que ha tenido en cuanto a su decisión. Y eso indica entonces que el partido tendrá una modalidad para elegir la candidatura presidencial, ¿verdad? Mediante unas primarias. Porque no es un secreto, y usted que tiene 40 años, ahí no es un secreto, cuál ha sido, por ejemplo, en la elección de los altos órganos, cómo fue la discrepancia que han tenido de manera muy puntual Guido Gómez Mazara y Rafael Alburquerque, en torno a la forma que se está manejando el partido con esos temas. ¿Cuál ha sido la receptividad y si ya tiene pues algunas pinceladas? ¿Cómo se van a realizar estos procesos en el PRM? Todavía no lo tenemos a ciencia cierta. El partido se está manejando con mucha discreción, cosa que yo no comparto. Y le hago un llamado a la alta instancia del partido y recordarle que un partido político no es un adhesivo del gobierno. Se han olvidado del partido y se han convertido en miembros del gobierno y del gabinete. Entonces, a paliza que yo dejé una carta hace más de un año diciendo que yo iba a aspirar porque yo tengo el derecho. Esta es la hora que a mí no me han respondido, pero yo quiero que sepan que yo me voy a inscribir y que vamos a ver qué va a pasar. Porque no podemos convertir al PRD en una monarquía de hacer una lista de ahora te toca a ti, en la próxima le toca a fulano. PRM, dijo PRD. Ah, verdad, perdón. Pero es que yo tengo 40 años y el PRM lo que tiene son 7 u 8 años. Sí, eso es esencia. Sí, uno se queda con eso. Entonces, oiganme bien, PRM. Nosotros no podemos crear una monarquía y un listado de quiénes van ahora y quiénes van después. La constitución dice quiénes pueden aspirar. Y yo reúno los requisitos de la constitución. Y lo que sí debería hacer el partido, oiga bien, partido PRM, oiga bien, paliza, que usted es el presidente. Olvídese de ser el ministro y ahora, oiga cómo, presidente del partido. Usted debería hacer un llamado a todos los PRMistas y a todas las PRMistas que quieran participar, que inscriban su candidatura. Porque usted sabe cómo se llama eso. Democracia, no dedocracia. Y yo confío en la democracia y por eso voy a aspirar. Sí, no, y realmente, realmente y sobre todo ha llamado mucho la atención y por eso mucha gente, la gran mayoría del país le ha dado la razón a estos disidentes, si se puede llamar así. Porque es que viene, o sea, el PRM se originó fruto de todas las malas decisiones del PRD, o sea, y venir a caer en lo mismo, pues eso reivindica Miguel Vargas, diría yo. Entonces, eso como que la gente no lo vio bien. Pero bueno, ya pasando a lo que es su propuesta, la decisión, hay un fondo, ¿verdad? Hay un motivo esencial por el cual usted sea motivado. Viniendo del mismo partido, eso es hacerle competencia a quienes pueden competir, en este caso, el presidente de la República. ¿Cuáles serían los puntos quizás que usted sería por otro lado, lo haría diferente? O si continuaría ciertamente con la línea que lleva el gobierno, sencillamente usted quiere ser, continuaría todo lo que está bien y lo superaría en la medida de lo posible. Cuénteme de esa parte. Mira, ahí te me pareciste mucho a lo que fue el eslogan del expresidente. Yo entiendo que la única cosa que se puede mejorar es lo que está bien. Porque lo que está mal hay que arreglarlo. Entonces, hay que decir algo. El presidente Luis Abinader no ha dicho todavía que va. Y nosotros sabemos que él puede aspirar porque la constitución se lo permite. Así es. Sin embargo, él mismo dijo, siendo precandidato a la presidencia, que él entendía que si un gobierno iba a repetir, debería hacer cuatro años, irse a su casa y luego venir a aspirar de nuevo. Porque él estaba en desacuerdo y era un tema familiar. Habló incluso de su familia, de que no estaban de acuerdo con la reelección. Pero como las personas cambian, los tiempos cambian y no es lo mismo estar afuera que adentro, el presidente tiene todo el derecho de cambiar de opinión. Pero como él no ha dicho que va, yo sí estoy diciendo que voy. Pero otra cosa, yo entiendo que las mujeres, como te decía, salir del discurso. Nosotros tenemos que tomar acción y como no podemos seguir pensando que tenemos una monarquía en el PRM, sino que tenemos un partido democrático donde yo y cualquier otro que aspire puede llegar. Nosotros entendemos que si el presidente va, qué bueno, que si va Guido, qué bueno, que si va Ramón, qué bueno. Y si aparecen 20 mujeres más, mejor. Claro, una competencia sana, democrática. Eso es lo correcto. Esa es la democracia. Entonces, mientras más personas hayan, mejor. Nosotros estamos haciendo el trabajo a lo interno, nos estamos dando a conocer en los medios porque no hemos tenido la facilidad tanto de que los medios no conozcan. Pero hay algo que es más importante incluso que todo lo que la gente pueda pensar. Y es fidelizar el voto interno porque en cualquier caso sería una elección cerrada. Nosotros sabemos cómo se hace eso, quiénes están inscritos y cómo se fidelizan los votos y cómo se lleva la gente a votar. Pero queremos desprostituir la política. El que yo tenga que darle 500 pesos, el que yo tenga que darle un desayuno y el que yo tenga que llevarlo a votar, lo lamento, pero su voto no me importa. Yo quiero mejor uno, quiero dos, quiero tres votos, pero quiero el voto de la gente que piensa, que piensa que este país se merece algo mejor, que piensa que la política y la democracia no es algo sucio, que piensa y que cree que podemos hacerlo mejor y que piensa que si yo me gasto 50 millones ahora me lo tengo que robar porque tengo que reponerlo. Yo espero que desprostituyamos la política, que dejemos eso atrás, que vamos a incentivar al ciudadano y a decirle, es un derecho y un deber votar, participar en política hoy para tus hijos, mañana para el futuro de este país y decirle también a todos ustedes que aquí hay muchas cosas que hay que arreglar, que tenemos muchas cosas buenas. Pero la mejor cosa buena que nosotros tenemos es el ciudadano dominicano, pero tenemos que ayudarlo a descubrirse, tenemos que trabajar más en educación, tenemos que fortalecer las habilidades blandas, la empatía, el yo puedo, el yo quiero, el yo te ayudo y olvidarnos de dame lo mío. Así que esa es mi forma de pensar. Delia, a propósito, acabas de mencionar dos puntos y eso me obliga a ir en dos direcciones con cuestionantes. Vamos primero, la educación la tocó, quiero tocar esa parte, pero primero a propósito del dame lo mío, de los 500 pesos, que es fruto de la educación, de la baja educación que tiene el país, evidentemente. En otros países usted ve a la gente pobrecita y nadie se atreve a decirle que le va a dar un peso por su voto. Pero bueno, el tema del dame lo mío y del manejarse de esa manera es sinónimo de corrupción, porque también por eso es que hay que hacer después ciertas cosas para poder reponer lo que hemos invertido y un poquito más. ¿Qué te parece toda esta situación que hay ahora mismo en la justicia? Lo que el pasado reciente, ¿verdad? Las variaciones en medida de coerción, todos los casos que están abiertos, estaban abiertos, pero de manera especial ahora vimos los apreciamientos de altos funcionarios del expresidente Danilo Medina y hay muchas cuestionantes, precisamente por el tiempo que ha pasado, por las decisiones que últimamente han tomado los tribunales, en fin. La cosa es que la gente ya no está tan creyente en la justicia como al inicio, que hubo toda una expectativa, una esperanza de que haya consecuencias para el que lo ha hecho mal. Entonces, ¿qué le parece toda esta situación? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Podemos ciertamente confiar en la justicia? No es mediático, porque hasta eso se ha dicho, porque supuestamente los números no le dan al presidente y bueno, quiere, en fin. Usted sabe más que yo, porque sí, de política. ¿Qué le parece toda esta situación? Pues te puedo decir que toda esta parafernalia, como normalmente se diría por ahí, tiene un bajadero, como dirían en mi campo, ¿verdad? Entonces, lo que acaba de recién pasar no es algo que se planificó ayer, porque un expediente no se arma de la noche a la mañana. Tienen que estar las denuncias, tienen que estar las investigaciones y el Ministerio Público para actuar tiene que saber que si no tiene las pruebas, pues lamentablemente va a tener que ponerlos en libertad. Pero sabemos que esto es Crónica de una muerte anunciada. Hay un libro muy bueno por ahí y una película que la recomiendo, Crónica de una muerte anunciada. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Queremos que la justicia se sanee de la noche a la mañana. Queremos que la justicia funcione perfectamente bien, solamente con un primer paso que dio el presidente de la República, que fue poner a dos mujeres en la procuraduría y desligarla de la parte política. Pero ¿y los jueces para cuándo? Y la otra cosa, ¿cómo es posible que así mismo, como se ha dicho recientemente, que para coger presa o detenida a estas cuatro personas recientemente, se emplearon 300 militares, se emplearon 40 fiscales? Yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿el sistema de justicia de nosotros está preparado para llevarle justicia a este país cuando cuatro personas necesitan de la inversión de 40 fiscales y 300 policías? ¿Vamos a seguir pagando impuestos para que además de que nos roben el dinero en nuestra cara, el día que van detenidos hay que hacer una inversión millonaria de personal y de dinero? O sea, que no hizo falta tanta cosa, tanta parafernalia para realizar toda esta, por lo menos el apresamiento usted habla, ¿verdad? Sí, lo que te digo es que si todo esto va a costar tan caro, entonces vamos a la parte de los sistemas. Yo creo que los partidos políticos y los políticos no podemos ser solamente cambiar de gente, cambiar de persona, tenemos que cambiar sistema. El sistema de justicia de República Dominicana hay que analizarlo y sanearlo completo, pero también la educación, pero también la seguridad, pero también las medidas que vamos a tomar con nuestro territorio que va mucho más allá que una migración haitiana. Nosotros tenemos demasiado frente y no podemos seguir dejando esto al azar o no podemos montarnos en el tren de la gobernabilidad haciendo lo mismo que han hecho los otros. Decía Alvin Einster que si queremos cambio tenemos que hacer cosas diferentes, haciendo lo mismo, no se cambia nada. Y a propósito, la otra parte de mi pregunta va en dirección de la educación. Realmente, ¿piensa usted que hasta ahora los gobernantes no han tenido un real interés en invertir, a pesar de que últimamente tenemos hasta los recursos, pero vemos cómo seguimos apareciendo en los últimos lugares de mediciones internacionales y en el patio uno ve comida, almuerzo, alimentos en sentido general de poca calidad, en la infraestructura también de lo peor, pero la parte docente también con un nivel en su gran mayoría que no es el adecuado. Realmente a los políticos, digo yo, es mi creencia, se la externo a usted, a los políticos no les interesa que la gente sea educada porque la medida que sea educada y tenga educación, en esa misma medida los políticos no podrán influenciar de la manera en que lo hacen y con esas dádivas, es la gente, así la gente tendrá conocimiento y poder para exigirle a los gobernantes de que hagan las cosas bien hechas. Y ahí está el caso de Chile, ¿verdad? Que por el tema de unos impuestos espesitos que le subieron después, no hubo forma de detener y el presidente tuvo hasta que aumentar los sueldos y yo no sé cuántas cosas para controlar ese país. Entonces, ¿le parece a usted que a los políticos no le interesa educar a este pueblo? Mira, yo dar una respuesta por los políticos, que son muchos, y dar una respuesta por los gobiernos que han pasado, que también son muchos, sería improducente. Sin embargo, yo puedo decirte lo que yo sí pienso de lo que se debe hacer con la educación. La educación, lo primero es que necesita un mayor presupuesto. Pero ya con el que tenemos, ¿Mayor? Vamos a hacer... Sí, sí, pero que la mayoría de los países... Pero primero vamos a utilizar lo que tenemos. Pero mire, vamos a decirle, vamos a decirle lo que yo pienso. Yo pienso que lo primero es que se necesita más, que se necesita más, porque los países que nos llevan la milla y están alrededor de nosotros, vamos a hablar de Costa Rica y de Chile, que usted lo acababa de mencionar, pues tienen un mayor presupuesto en educación. Para no hablar mentira, el doble del que tenemos nosotros, nosotros tenemos el 4 y ellos tienen el 7 y el 8. Entonces, ellos ponen más dinero para el desarrollo del ser humano. Nosotros aquí hablamos mucho de desarrollo económico, pero no hablamos de desarrollo humano. El desarrollo humano tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la educación. Así es. Pero en esa educación, como usted decía, tenemos que reeducar a nuestros maestros, ponerlo a que desaprendan y aprendan. ¿Usted sabe por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero tenemos que crear una escuela para padres, porque tenemos padres analfabetos con hijos que saben más que ellos. Usted sabe que eso es así, que aquí se han hecho muchísimos planes de que ella aprende contigo, de gente para que aprendan a leer y a escribir. Y aquí tenemos muchos alfabetos funcionales. Entonces, tenemos la otra parte. Necesitamos educación sexual en las escuelas, porque la educación sexual es educación integral del ser humano. Si yo hablo de la nariz, si yo hablo de la oreja, si yo hablo de los ojos, ¿por qué no puedo hablar de los órganos sexuales de una niña, de su seno, de su vagina? De cómo cuidarse, de cómo higienizarse, de cómo evitar un embarazo, de cómo darse cuenta cuando está siendo acosada. Lo que está sucediendo ahora en las escuelas y se está destapando con maestros, acosadores y abusadores, se viene dando hace mucho tiempo. La gente lo que tiene es miedo de decirlo. Ese acoso sexual también se vive a lo interno de la familia, por los padres, los padrastros, los tíos, los abuelos, los primos, y la gente se calla. Entonces, tenemos también que revisar todo eso, porque la mujer, como ser integral, tiene un derecho en su cuerpo que no puede ser víctima de abuso y además de eso, obligarle a tener ese hijo que en principio es un feto, es un huevo, que tiene vida porque ella respira y le da vida. Y obligarla a que ella tenga que parir ese hijo que no se sabe muchas veces de quién es porque es producto de una violación. O que socialmente no podemos justificar cómo un hijo, hijo que es producto de un incesto, es entonces el nieto y el hermano y el hijo de su padre. Señores, tenemos que revisar la parte psicológica, el daño psicológico que le hacemos a ese ser humano que traemos al mundo. Son muchas cosas que hay que revisar, pero aquí nos encantan las cantaletas, nos encanta hacer marchas, nos encanta hacer mítines y no hacer análisis científico. Yo creo que todo esto tiene que ser el producto de un análisis social donde hayan expertos en las áreas, donde la comunidad tenga derecho a opinar, pero no a decidir, porque una cosa es opinar sin tener conocimiento y otra, muy diferente, es hacer estudios sociales y científicos sobre lo que se pretende cambiar. Bueno, yo creo que el perfil está del conocimiento y es lo que yo digo siempre, usted para aspirar a ciertas posiciones, lo primero que debe tener el conocimiento, yo creo que a Delia le sobra y es bueno y yo creo que debe llegar el momento que a la mujer se le dé, se le dé, o logre, no se le dé, logre la oportunidad porque valdría la pena. Con que no se niegue, y escúchame Lenin, con que no se nos niegue la oportunidad, estamos muy bien, porque hemos trabajado para eso, nos hemos preparado para eso y queremos un mejor país y lo queremos ya y lo queremos para todos. Qué bueno. Delia, ya para finalizar, en unos segundos, por favor, si me puede decir cuál es la impresión que tiene acerca de, ya para aprovechar sus conocimientos en temas internacionales, esta cumbre iberoamericana, vigésima octava, me parece, cumbre, y que nuestro país es la sede en este año, pues, qué le parece esa actividad y si cree que podamos sacar algún tipo de provecho. Hay mucha gente que no cree en esos conclaves. Si podemos, quizás, sacar algún tipo de provecho si, pues, la bien utilizamos. Sí, perfectamente. Yo siempre estoy de acuerdo con el diálogo y creo que las mejores relaciones se pueden salir, se pueden conseguir a través del diálogo. Los países de América Latina y los países que en este momento van a estar reunidos tienen muchas cosas en común y así es importante saber cómo tú resolviste lo tuyo como yo resuelvo lo mío. Déjame que a mí me gusta hacer alguna jocosidad siempre y es que los hombres en este país, muchos de ellos se reúnen un día a la semana en un colmadón o en un sitio y le llaman la peña. La peña. Yo creo que esto viene siendo la peña de los presidentes que se van a reunir para entre ellos decir cómo yo lo resolví, cómo yo lo puedo resolver y de ahí salen mejores lazos de amistad y siempre lo voy a ver bien. Qué bueno, qué bueno. Delia, lamentablemente, yo creo que tenemos que hacer un programa porque aquí hay muchos temas al cual abordar y que usted está perfectamente, ya he visto en la capacidad de abordarlos con conocimiento de causa, como dicen, o sea que esta invitación está abierta, Delia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lenis, gracias a tu público. Seguimos. Delia, está para ti. Ese es mi lema. Qué bueno. Muchísimas gracias. Señores, a ustedes también las gracias por habernos acompañado la invitación a que haga lo propio mañana en otra entrega de Marco de Referencia. Gracias a ti, Lenis.